Hola Reyes y Reinas, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a aprender como agregar hashtags encima de los títulos de nuestros videos. Para eso, bueno, con un celular Android claramente. Para eso tengo este video que está aquí a mis espaldas que acabo de subir como prueba. Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos? Bueno, un celular Android como el que tengo en mi mano. Bueno, después de eso, lo primero que tenemos que hacer es entrar a Google Play Store. Y desde Google Play Store lo que vamos a tratar de hacer es buscar YouTube, como el que tengo acá ya en lista. Si ven, van a aparecer bastantes opciones. Estas opciones, hay una en específico que se llama YouTube Studio. Entramos a YouTube Studio. Cuando ya tengan, o bueno, ya hayan entrado, le dan a instalar. Esta, más o menos, no va a ser muy largo la descarga. Pero cuando ya lo tengan instalado, este les va a pedir que logueen en una sesión. Yo en este momento ya lo tenía instalado, pero lo borré en mi computador, bueno, de mi celular, para que yo lo pudiera mostrar a ustedes. Entonces, le damos a abrir y nos va a pedir la cuenta que queremos agregar. Como yo ya lo hice anteriormente, solamente le voy a dar en comenzar. Entonces, nos da el último video que acabo de publicar hace unos minutos, que se llama Estelares Gameplay Español. Entonces, vamos a seleccionar este. Siempre te va a aparecer el video que tú vas a agregar. Lo puedes buscar aquí nomás, donde dice ver más. Yo tengo un montón de videos con el cual yo trabajo y subo. Entonces, pero para hacer la prueba, entonces vamos a agregar este. Entonces, acá hay algo muy importante que tienen que darse cuenta. En lo que tienen que darse cuenta es que arriba hay como un lapicito. A ver si lo pueden ver. Vería, esta parte, acá donde estoy tratando de cómo señalar. ¿Sí ven? Ahí arriba. Ahí arriba, cuando ustedes ya lo tengan listo, solamente tienen que darle clic. Entonces, nos va a dar toda la información. Que es público, las etiquetas, etc. Van a ir a la parte de la descripción. Entonces, cuando vayan a la parte de la descripción. Ustedes lo único que tienen que hacer es... Bueno, yo lo voy a hacer de esta manera para que se vea mucho más bonito y más organizado. Y es que voy a entrar... Voy a un poquito agrandarlo más para que ustedes puedan verlo. Vamos por aquí. Y voy a poner varias líneas. Después vuelvo a poner Enter. Y comienzo a escribir mi hashtag. Entonces, hashtag... No sé. En mi caso, dependiendo de lo que ustedes quieran. Comida, videojuego o lo que sea. Entonces, vamos a poner este hashtag. Y vamos a poner, digamos, en el caso mío. Este, Laris Español. ¿Sí? Vamos a ver si lo escribí bien. Sí, sí lo escribí bien. Espacio. Otro hashtag. No sé. Este, Yaris... Dame play. Voy a escribir otro. Entonces, este... No, voy a poner este. Stargate. Stargate porque... Bueno, el mod del juego es con Stargate. Listo. Ya tienen las tres etiquetas. Pueden agregar muchísimas más. Pero, por lo general, YouTube siempre cuenta las tres primeras. Entonces, no... Evítense, digamos, tener más extras de las que necesitan. Ya después de tener estas tres etiquetas, lo único que tienen que hacer es... Darle click arriba. En la parte superior, que se alcanza a ver allí. Dice guardar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer solamente es... Guardar. Esperar como... Dos, tres, cuatro minutos a veces. Y... De ahí ya pueden ustedes ver si ya se actualizó y ya agregó los hashtags de su video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a verificar aquí mismo en mi computadora si ya está los hashtags. Es muy, muy, muy... Me parece inclusive que es mucho más sencillo... Es mucho más sencillo agregarlo desde... Agregarlo desde su celular que inclusive desde el computador. Es muchísimo más sencillo. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, ya se actualizó. Ya tengo aquí la prueba de que eso ni siquiera duró dos minutos, tres minutos. Duraron unos segundos y ya están colocados los tres hashtags dentro del video. Y listo. Eso es todo. Espero que les haya gustado y esta vez si me hayan escuchado mucho mejor. Puse algo de música para ambientar un poco de mi estilo. No olviden comentar si tienen alguna pregunta o no se lo olviden suscribirse a mí. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias.